¡Suscríbete al canal! 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 ¡Poran! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Verdum! ¡Ah! 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 Yo coso. Cone. Se escogí en 50 min. Pr KAQ 3 Me pintó su rameje. екс o穷. Es practicante. No me pintó. Asia Wyclero er seles. No me pintó. No se discordó. Rameje. Rameje. Es muy claimed. Me voy a ir, Ramesh ahí mismo, me voy a montar aquí. Yo le diommado, ¿no? ¿Cómo se llamaste? No. Bien. Bien, Ramesh. ¿Cómo estás hablando? No, no. ¿Papaba? Oh. ¿Cómo se sale? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo se está? ¿Vas a venir? ¿¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Qué es? Si, no. No, si estás descrito que si confía después de esto ¡Gracias! ¡ ¡Ben playing! Ok. Ok. No, pas. ¿Dónde para más? ¿Veer? ¿Veer? ¿Qumára. ¿Qumára? ¿Maldí? ¿Veer? ¿Alan tú? ¿Veer? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Hejú! ¡Hau, no! ¡Hau, no! ¡Hau, no! ¡Hau, no! ¡Hau, ¿no! ¡Hau, no! ¡Ay! ¡Hapaya! ¡¿Yé la parka? ¿Yé the wajo? ¡Hau, ah! ¡Hau, ¿no! ¡Hau, no! ¡Hau, no! ¡Hau, no! ¡Hau! ¡Hau, no! el buscar en los amada mamara y y ¡Kumar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Fue a la voz! ¡Kumar a la voz! ¡Pleez! ¡Pleez! ¡San! ¡Nos horas salpando! ¡Ok! ¡Ya falta! ¡Ya falta! ¡Y cual! Findes el problema. ¿No? ¿Estás bien? Me da un concentro. Estoy en la di ... ¿Ceptad? ¿Estás por全部me? ¿Estás un doctor? Soy un doctor psiquiátric. ¿Estás bloqueado? Me dejó un poco de todo. Me estás multiple. ¡Olé! ¡Repeuta bien! ¡C Beni! ¡No te busco! ¿Has hecho? ¿No? ¿Has hecho? Pues... ¡Qué? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Trabajos. Trabajos. Cumbaba. ¡Has visto! ¡Trabajos. ¡Bai! ¡Kumar! ¡Nos vemos! ¡Kumar, no te hasido! ¡¿Qué has ido?! ¡¿Qué es eso!? ¡¿Qué es eso!? ¡¿Por qué es esta? ¡¿Yendo a la gente alza? No, no lo ve asust извźmieres en tighten. Me lhe está todo. O Es confio, su bodies no eres seguro. No, Genau, dining ¿sons por estar dándo? Año, hasta allá. Ni que precisamente, por que no eres simple. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!